Gracias por Gracias por acompañarnos el día de hoy con su programa Vivir Mejor, un programa más cargado de información, de relevancia para ustedes en términos de salud. Mi nombre es Pablo Montero y mi compañera... María del Maris Aguirre y realmente que es un placer estar con ustedes como siempre cada semana. Pablo, un tema que realmente nos llama a la reflexión. Ya lo habíamos tratado en otra oportunidad, en otro programa anterior de Vivir Mejor, pero quisimos retomarlo nuevamente ante el aumento que hay de embarazos en adolescentes en nuestro país. Donde se dice que, al menos datos de UNICEF, en una encuesta que realizó UNICEF para el año 2011, Costa Rica, el 13% de las mujeres entre el 15 y 19 años ya han tenido un hijo. Y estos temas pues definitivamente que nos llaman, nos convocan a analizar este tema y qué podemos hacer, ¿verdad? Ante este aumento de embarazo en adolescentes. Sí, María del Maris Aguirre y es que esta misma encuesta dice o revela que el 12% de las mujeres entre 15 y 24 años ha tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. Además, la UNICEF en Costa Rica habla de la vulnerabilidad de los y las adolescentes al VIH y al síndrome luego de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ya que esta estima que el 40%, ojo, el 40% de los casos acumulados de VIH y SIDA en los últimos 10 años corresponden a personas jóvenes. Claro, y esta información nos deja ver que definitivamente estamos ante una realidad en nuestro país y que definitivamente son muchas las dudas también. Cómo hablar de una sexualidad responsable. Los jóvenes a través de varias encuestas, Pablo, han dicho que sí hay información, pero que tal vez no se está dando una información veraz. Son muchas las dudas y por eso queremos tratar y abordar este tema este día. Claro, los conocimientos, las actitudes, las prácticas existen, pero cómo manejar esta coherencia en este hilo conductual. Para eso hemos invitado el día de hoy al doctor Alberto Morales Bejarano, él es médico, pediatra, especialista en adolescentes y trabaja como jefe de la clínica de adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por acompañarnos a Vivir Mejor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Doctor, sería muy oportuno hablar de sexualidad, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad y sexualidad responsable? Que es uno de los temas que tal vez nos llama mucho la atención. Bueno, nosotros hemos venido realizando, digamos, como un seguimiento del estado de la situación en población escolarizada, en el tema de conocimientos y prácticas de los adolescentes. Y ya hemos hecho tres encuestas, una en el 91, otra en el 2006 y la última ahora en el 2013. Y en realidad, si bien está enfocada a población escolarizada, los datos que obtenemos nos dejan preocupados en algunos aspectos muy específicos. Y que además, en este tiempo, los cambios que notamos son muy pocos en cuanto a que el adolescente esté apropiándose de información, sobre todo de información protectora. Y esto es parte de la situación que enfrentan día a día estos adolescentes. Pero hay datos también que son alentadores. Y en este sentido, creo que nosotros, desde el mundo adulto, somos los primeros en poder apoyar a esta población. Y tempranamente, o sea, no llegar exclusivamente cuando ya están en el colegio, sino empezar desde la etapa escolar. Incluso el mismo, este programa de sexualidad y afectividad del Ministerio de Educación Pública, prevé que esto se baje a los estudiantes de quinto y sexto grado. Entonces, creo que empezamos a dar algunos pasos importantes. Pero en términos generales, lo que nosotros pensamos es que, como sociedad, hemos abandonado a nuestros adolescentes. Y creo que es el momento de, si les pedimos responsabilidad, tenemos también nosotros que darle las herramientas para que puedan ejercer su sexualidad responsablemente. Y eso no lo estamos haciendo. Cuando usted señala esto, doctor, yo creo que es muy importante. Porque ellos han dicho, por ejemplo, voy a un EBAIS a solicitar pastillas anticonceptivas y no me las dan. Tengo que hacer abierto de un tema que es muy privado ante un doctor que tal vez o una doctora que no me va a entender. Son muchas de estas quejas. Y usted nos acaba de decir, dales esas herramientas. ¿Cómo brindárselas entonces, doctor? Creo que al menos hay dos cosas que son importantes que por muchos años hemos dejado de hacer. Una era la educación sexual en los colegios. Que por lo menos ya empezó con los defectos que tiene. Su impacto lo iremos viendo entre cinco a ocho años. Pero ya es un comienzo, es un buen comienzo. La encuesta del 2013 la hicimos en un momento en donde el programa apenas estaba empezando. Así que no pueden medir el impacto. Pero también en salud. En salud hemos dejado de hacer muchas cosas. Por ejemplo, que el adolescente y el joven tengan acceso fácil a los servicios de salud. Y que estos servicios de salud sean servicios amigables. Y que sean diferenciados para la población adolescente y joven. Es algo que nosotros en algún momento lo logramos desarrollar. En la década de los 80, 90 tuvimos más de 100 clínicas de adolescentes en todo el país. Dentro de la seguridad social. Y por cuestiones políticas. Donde me dio la reforma al sector salud. Estas clínicas desaparecieron. En la actualidad existen, si acaso, ocho. De las cuales la única que es un equipo interdisciplinario. Dedicado a tiempo completo a atender población adolescente en el hospital de niños. Y esto no es un motivo de orgullo. Más bien es un motivo de una enorme preocupación. Entonces, poder volver a retomar lo que era el programa para la atención integral de adolescentes. Y yo digo ahora y jóvenes. Porque están los problemas acumulados que se han dado. Que ya trascienden la edad de la adolescencia, que es los 20 años. Donde para nosotros termina la adolescencia por edad. Pero que todavía vemos cómo se continúan. Y en población todavía, a 25 años, estamos viendo los mismos problemas a que enfrentan los adolescentes. Producto de esa tensión que ha existido crónica. En estos dos niveles. Educación particularmente. Y salud con una enorme responsabilidad en lo que hemos dejado de hacer. Y es que cuando usted menciona eso, para muestra un botón. Aquí en la misma Universidad de Costa Rica, cuando hemos realizado sondeos con adolescentes. Con ya personas jóvenes, adultas de 25 años. Muchos hombres dicen, por ejemplo. No, les toca a ellas cuidarse. Ellas son las que toman las pastillas. Yo no. Datos como eso que uno no concebiría en la academia, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y esa es una visión, digamos, muy cultural, ¿verdad? Muy enraizada en la formación de nuestros jóvenes. Y hablo de los dos, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque son los dos. Y que es parte de esto mismo. O sea, el adolescente y este joven no se siente apropiado. Para una adecuada toma de decisiones. Porque no maneja información adecuada, protectora. Y la encuesta última que nosotros hicimos sigue manifestando eso. Y podría darles dos o tres ejemplos, si quisieran. Por ejemplo, cuando preguntamos algo tan obvio. Como que es acerca de la masturbación. Cuando les preguntamos qué es la masturbación. Todos saben qué es la masturbación. Pero cuando les preguntamos alrededor de si lo consideran un evento normal. O forma parte de la adolescencia. Si produce algún daño, etc. Entonces encontramos ahí la desinformación y los prejuicios. Entonces, por ejemplo, el 51% de los que responden, que sí saben qué es la masturbación. El 51% responde que no lo consideran un evento normal en la etapa adolescente. Y que un 11% dice que produce problemas como detener el crecimiento. O produce retardo mental. O produce acné. O sea, estamos diciendo un 51% todavía maneja mitos. O está desinformado totalmente. Vamos a parar aquí, doctor. Para retomar más datos de esta encuesta. Y luego regresamos con más aquí por su canal UCR. Resumos Vivir Mejor. Gracias por continuar con su programa Vivir Mejor. Estamos hablando con el doctor Alberto Morales. Doctor, hemos hablado y expuesto un poco acerca de estos mitos. Como el que nos exponía antes del corte. acerca del uso de preservativos y demás. Otros mitos que puedan estar afectando a la salud reproductiva, sexual y reproductiva de nuestros jóvenes en nuestro país. Bueno, les ponía algunos ejemplos de la encuesta esta que hicimos reciente. Y quisiera como observar con dos o tres ejemplos rápidamente. Cuando le preguntamos a los jóvenes si ellos conocían cuáles eran los días de mayor riesgo de que ocurriera un embarazo. Yo, tomando en cuenta el ciclo menstrual de la mujer, solo el 21% conoce esa información. Y eso es información protectora. En la adolescencia no es tan eficiente por la irregularidad de los ciclos menstruales. Pero si yo ya tengo esa información, quiere decir que me estoy apropiando de algo que me va a servir para protegerme más adelante. También cuando le preguntamos, por ejemplo, si el coito interrumpido, que es como ustedes saben, la penetración y el retiro del pene antes de que ocurra la eyaculación sin uso de condón, casi que el 60% o no sabía o decía que no, que no era riesgoso ese método para un embarazo. Cuando sabemos que es el método más riesgoso para que ocurra un embarazo. O cuando les preguntamos si el sexo oral era un medio posible de transmisión del VIH, del virus de inmunodeficiencia. Entonces aquí encontramos que el 53% o no sabe o dice que no, que no es posible. O sea, el 53%. También teniendo claro que este es un mecanismo de transmisión del VIH. Y esto lo preguntamos porque hubo como una transformación de algunas prácticas que los adolescentes interpretaban como seguras, de no un embarazo, como era la práctica del sexo oral, olvidando que era también un mecanismo sin uso de condón posible de transmisión del VIH. Entonces, en general los adolescentes encuestados tienen una información básica alrededor de anatomía, tienen una débil información protectora. Y sin embargo, encontramos que ya en lo que es la práctica propiamente dicha, solo el 16% de este grupo había iniciado a tener relaciones sexuales coitales. Entonces, ¿qué significa esto? Que en personas menores de 17 años escolarizadas, el inicio de la actividad sexual coital es todavía muy bajo. Entonces, que eso nos brinda, digamos, un bono en la sexualidad. Todavía podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista de la prevención y la educación que podemos llegarle a la población al menos escolarizada, porque es muy diferente cuando hablamos en población general tomando en cuenta la que no está escolarizada, en donde más o menos entre el 50 y el 60% de los jóvenes a los 18 años ya han iniciado relaciones sexuales coitales. Pero la escolaridad pareciera funcionar como un factor protector. Entonces, hay una opción y una oportunidad que estamos teniendo que justifique, todavía hace más que necesario un programa como el que el MEP está promoviendo. Eso no hay la menor duda. Doctor, usted fue parte de esta investigación y me gustaría que tal vez nos pueda compartir a Pablo, a mí y a todos nuestros amigos televidentes más de esos datos. Apenas usted nos citaba algunos, pero me imagino que este estudio arroja datos más evidenciadores, ¿verdad? Y tal vez sería importante que nos comente a dónde se realizó este estudio, cuál fue la muestra, por ejemplo. Esto fue una encuesta que hicimos a colegios del gran área metropolitana, públicos y privados. Fueron 3.373 estudiantes, los encuestados de todos los niveles, de séptimo a doceavo año, porque incluimos algunos colegios técnicos. Entonces, nos da como una visión. Incluso estos datos se corroboran con otros datos de otras encuestas. Esto de que los adolescentes escolarizados tienen una baja, digamos, actividad sexual coital, viene a romper un mito, porque el mito es que todo el mundo percibe que los adolescentes están en una orgía, todos están teniendo relaciones sexuales contra todos, y que son prácticas totalmente liberales, que esto en sí mismo, la relación sexual en sí mismo no tiene ningún problema. Más bien, es muy buena y tiene cosas muy positivas. El problema es empezar a tener relaciones sexuales en momentos en que la persona no está preparada para asumir el control del inicio de ese tipo de actividad y no pueda protegerse adecuadamente y tener libremente la capacidad de tomar esa decisión. Entonces, esto viene también a romper con ese mito. Y esto lo corroboran a otras encuestas, como por ejemplo la Asociación Demográfica en general. Los datos son menos del 25% de los muchachos escolarizados que inician actividad sexual coital cuando están en el colegio. Datos que son también alentadores. El 60% reporta que en la primera relación sexual usó condón. Entonces, si esto es así, nos da una idea de que evidentemente los adolescentes están tratando de protegerse. Y cuando hablas ahora de embarazo adolescente, es interesante porque los, por ponerlo en algún término, los embarazadores de las adolescentes son el 86% personas mayores de 20 años, o sea, son adultos. O sea, no son adolescentes que están teniendo relaciones sexuales con adolescentes y que se están embarazando, sino que son adultos. Incluso este grupo nuestro, que son menores de 15 años, que son 447 adolescentes menores de 15 años que han quedado embarazadas, este es un grupo donde media evidentemente el abuso. Y en donde esto es algo que nosotros estamos un poco preocupados porque en más, en 15 años no hemos logrado bajar el porcentaje de embarazo adolescente. Y esto ha ocurrido en otras edades, que sí ha bajado. Tiene que ver por lo multifactorial del problema, ¿no? Embarazo adolescente se relaciona a pobreza, se relaciona a abuso sexual, se relaciona a abuso de drogas, se relaciona a carencias afectivas crónicas. Entonces tiene mucha complejidad, hay que tomar mucho en cuenta, pero lo que podíamos hacer no lo estábamos haciendo. Y la deuda enorme es del sector salud. El sector salud debe responsablemente asumir que existan servicios accesibles para la población en consejería, en acceso a planificación, en personas que estén preparadas para poder contactar, enganchar y llegarle a la población joven. Vamos a hacer otra pausa, doctor, en esta conversación y ya regresamos con más. Recuerde que somos Vivir Mejor, aquí por su canal UCR. Estamos regresando a su programa Vivir Mejor. Hoy estamos conversando con el doctor Alberto Morales, del Hospital de Niños. Estamos tratando el tema de la sexualidad responsable en nuestros adolescentes. Doctor, si bien los adultos también pueden tener falta de información en temas de sexualidad, como usted nos comentaba, ¿cómo podríamos mejorar este acceso en estas poblaciones de tanto riesgo como los adolescentes? Esta es una pregunta, digamos, que es la que nos venimos haciendo todos los días desde los servicios donde nosotros atendemos adolescentes. Porque los padres esperan que la información que los adolescentes reciban la adquieran en otro lado. Esperan cuando están en el colegio que sea el colegio y cuando no están en el colegio de que alguien les explique en algún lado y usualmente en la calle. Entonces, ni uno ni otro ocurre o lo que adquieren es más bien desinformación. Los padres deberíamos, desde edades muy tempranas, empezarles a hablar claro a los niños con los términos adecuados y respondiendo a las preguntas de acuerdo a la edad de la manera más honesta posible y con los términos correctos. O sea, empezar a hablar el lenguaje apropiado y que los chicos empiecen a ver esto como algo completamente natural. No empezar a crear invenciones y cuentos fantásticos, sino la cosa simple, concreta y bien explicada. Y sí, los padres no saben. Los padres también tenemos la responsabilidad de buscar cómo informarnos. Hay que apoyar a las familias, que es otra carencia que tenemos en nuestro sistema. O sea, alternativas como las escuelas para padres desde los colegios, o desde los servicios de salud, o desde los servicios como el Patronorato Nacional de la Infancia, pueden jugar un papel muy importante. Porque los padres necesitamos también formarlos. Y a veces los padres no saben a dónde recurrir. Entonces, esta puede ser una alternativa. Cuando un chico o un pequeñito, o un adolescente, o una niña pregunta, nosotros también tenemos que ser honestos. Si no sabemos, decirlo. Mira, no sé. Y cuando decimos no sé, decirle, vamos a buscar información. Vamos a tratar de aclararlo. Pero que la duda no se quede en el ambiente, sino no huirle a algo que es una cuestión totalmente natural, que ocurre y que es parte de las explicaciones que también tenemos que darle a los hijos. A veces nosotros cargamos un poco la mano a los padres y les echamos la culpa de todo. Pero también tenemos que reconocer que muchas cosas que los padres no hacen es porque no saben cómo hacerlas y porque también los hemos dejado solos. Y yo cuando digo solos y los hemos dejado, es porque el Estado, como Estado, también tiene una responsabilidad de apoyar a las familias en estas y otras cosas. Pero sí debemos fomentar algo así como las escuelas de padres, que existen, existen buenas experiencias. Nosotros lo hemos hecho desde el Hospital de Niños, se ha dejado de hacer, pero debe ser una estrategia, una estrategia que tiene que trabajarse fuertemente con ellos, con los padres. Y es que, doctor Morales, se les pide también a esos adolescentes que sean responsables, pero estos adultos, papá, mamá, cuidador o cuidadora, no son responsables en un tema tan básico, ¿verdad? Como entender que la sexualidad inicia incluso yo creo que desde el vientre, ¿verdad? Así es. Y el tabú que manejamos, ¿verdad? El tabú que... El problema es que es una mezcla de desinformación, el tabú que manejamos los adultos, más la exposición que tienen los niños y los adolescentes a los medios de comunicación donde, digamos, la sexualidad es explícita y en donde es una sexualidad mal orientada, porque está orientada puramente a lo físico y al placer, en donde lo que se ve es que no pasa nada, no hay embarazos, no hay enfermedades de transmisión sexual y la mujer es un objeto a utilizar y donde toda la imagen que se presenta es totalmente desprovista de afecto. Entonces, esto favorece... En un momento en donde las hormonas y el impulso sexual está surgiendo, esta enorme presión de los medios de comunicación hacia los jóvenes y a los adolescentes está produciendo un estímulo permanente muy erotizante que casi que empuja a que los chicos y las chicas estén buscando eso como que todo el mundo lo hace, cuando en realidad no todo el mundo lo está haciendo, entonces, más bien, es de una minoría la que lo está haciendo. Entonces, desde eso también tenemos una responsabilidad también nosotros muy importante, y ahí los padres entran a jugar un papel importante porque es la supervisión. La supervisión de los padres no podemos abandonarla, ser padre es igual que ser supervisor permanente con diferentes estrategias en diferentes momentos. Entonces, si yo dejo a mi hijo menor de 15 años que tenga televisión en su cuarto con internet, le estoy dando una llave para que en la noche esté viendo y con mucho interés porque va a estar muy interesado esta parte de esta sexualidad distorsionada. Entonces, es irresponsable que un chico menor de 15 años tenga en su cuarto televisión con internet, y eso es los papás poniendo límites. O que un chico que está en la escuela ande con un teléfono celular con acceso a internet. O sea, le estamos dando el arma cargada para que ellos tengan acceso a algo que los va a empujar a conductas que los ponen en altísimos riesgos. Y esto es responsabilidad de los padres de familia. Hay computadoras que tienen acceso a internet deben estar en personas menores al menos de 15 años en lugares comunes donde la gente circula, no el cuarto, ahí donde la gente está solo. Porque nos estamos abandonando de alguna manera. Yo creo que sería importante, doctor, para recapitular un poco todo lo que hemos ahondado, porque definitivamente es un tema muy amplio, pero sí es importante como darnos ciertas recomendaciones para que este adolescente que nos está observando en este momento, papá, mamá, cuidador o cuidadora, pueda también aconsejarlos para que disfruten de esta sexualidad que también se debe de vivir con mucha responsabilidad, doctor. Claro. Yo empezaría por una recomendación general que sirve como un factor protector para diferentes conductas de riesgo y dentro de esto la sexualidad. En cuanto a conductas de riesgo dentro de la sexualidad, que es que debemos defender en las casas que debe existir al menos una comida en común en las familias. ¿Por qué? Porque esto está identificado como un factor protector. ¿Para qué? Para el inicio de actividad sexual temprana, para trastornos de la alimentación y para consumo de drogas. O sea, algo que se ha ido perdiendo, que es compartir en familia ese espacio natural, cotidiano, funciona como un buffer mediando en las conductas donde el adolescente tiene un espacio de hablar de sus preocupaciones, es un espacio de catarsis, es un espacio donde los padres pueden escuchar, pueden supervisar, pero no es un interrogatorio. Ni para juzgarlos tampoco. O sea, pero ese espacio es un factor, ese espacio de una comida diaria en familia es un factor protector número uno, número uno, y nosotros lo proponemos siempre que hablamos de este tema. Segundo, a los padres de familia no tenerle miedo al tema. y reconocer honestamente que si no saben de qué les están preguntando, decir que no saben y buscar información y apoyo para dar respuestas. A los niños, desde edad temprana, contestarles correctamente, con los nombres correctos y no inventar historias, no inventar historias, sino decir las cosas como son, tratando de acuar el lenguaje. Y ahora existe material muy lindo que uno puede mostrarles a los niños de qué es lo que estamos hablando, porque los niños aprenden más como en la parte visual, en etapas muy tempranas. Lo otro es que los padres tenemos que prepararnos en este tema, entonces tenemos que buscar dónde prepararnos. El Estado tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas, pero nosotros como padres de familia debemos interesarnos también por buscar esta información. Y luego, actuar responsablemente contra nuestros hijos. Los medios de comunicación están ejerciendo una presión enorme sobre ellos. Y nosotros tenemos que estar supervisando también qué es lo que están viendo nuestros hijos. Eso es un lema muy viejo, pero que sigue siendo muy actual. Y luego con los chicos, los chicos tienen que saber, y las chicas tienen que saber que hay alternativas. O sea, si la vida sexual plena se logra cuando uno logra realizarla en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada y cuando yo estoy decidiendo libremente. Si yo tengo esas cuatro cosas juntas, muy probablemente pueda iniciar la actividad sexual y voy a hacerlo responsablemente. Y conocer que hay alternativas, desde que el adolescente puede decidir por una etapa de su vida que una alternativa es la abstinencia. Eso es una alternativa. Pero también, si empieza a tener relaciones sexuales, entró a grandes ligas. Y entonces, si entró a grandes ligas, tiene que aprender a protegerse. Y entonces, tiene que usar condón y si no quiere un embarazo, tiene que usar pastillas anticonceptivas o tiene que usar la inyección mensual. Y en esto existen muchas opciones. Pero también nosotros le decimos esto al adolescente y no le decimos dónde puedo ir. Y cuando le decimos ¿y dónde voy? Ahí es donde tenemos nosotros desde salud una responsabilidad enorme de decirle dónde. Doctor, yo creo que definitivamente que ese es un tema que nos da para más, ¿verdad? Hablar incluso también de métodos anticonceptivos, de hablar de planificación, en fin. Es un tema muy apasionante este de la sexualidad que nos compete a todos y a todas desde ya la invitación para que nos pueda acompañar próximamente, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias. Sí, la verdad, muchas gracias por acompañarnos, doctor, el día de hoy y a ustedes por estar ahí en casa con nosotros con Vivir Mejor. Recuerde que nos puede buscar en el Facebook Vivir Mejor, canal UCR. Hasta luego y que tengan un buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!